Música Haber estado sentados en la acera de una casa degustando una taza de café fue considerado como un delito de alteración del orden público por parte de una patrulla de agentes de la Policía Nacional la que llegó hasta el lugar y procedió a detener a los conocidos opositores al gobierno en la ciudad de Somoto cabecera del departamento de Madrid Danelia Arguello Cano, miembro del Comité Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP y Gonzalo Hernández Cáceres, expreso político quien además es presidente de la Cámara Nacional de Turismo Canatur en Madrid Un aspecto psicológico para mis hijos, yo tengo dos menores hijos tengo uno de 15 años y otro de 6 años y mi esposa pues mi esposa, incluso mi esposa está embarazada y es una situación bien difícil para ella porque esto es el pan nuestro de cada día e incluso que tengo que pedir el solito para ir a hacer exámenes a mi hijo que está enfermo solicitar, decir, mira, tengo que salir hoy para ir a la iglesia no me dejan incluso ni ir a la iglesia a donde yo me congrego a la iglesia evangelista donde yo me congrego es bastante difícil y no solamente a mi familia los daños psicológicos a mi familia sino incluso al vecindario porque no es una situación que solo afecta a mi sino que a veces incluso hay 20, 25 policías de la DOE están ahí afuera con tres patrullas armados y eso no solo afecta a mi y a mi familia eso afecta a todo el vecindario incluso al pueblo yo me dedico a mi trabajo soy un hombre de bien un hombre trabajador un hombre de familia un hombre de principios cristianos o sea, porque es la necesidad de eso el asedio es constante, diario pero no nos toca o sea, yo he sido víctima de golpices y de otro tipo de ataques pero en el campo te cazas como un animal donde no hay ninguna seguridad ninguna garantía de nada no tenemos garantía alguna ahí prácticamente es un reino de impunidad el que tenemos ahorita es un reino de impunidad y de terror porque nos lo tienen aterrorizados somos pocos los que nos atrevemos a levantar la voz todavía es un estado de terror el que tenemos ellos han sembrado el terror y hay cualquier cantidad de paramilitares y paramilitares vestidos de policía porque eso es lo que si usted ve es el gran número de policías que hay ahora que saber de dónde los sacaron de dónde los sacaron de las caídas, los vagos y paramilitares eso es lo que tienen reclutados y a eso es a lo que nos enfrentamos desde el norte de las Segovia la ciudad de Somoto que está en el departamento de Madrid les informó William Aragón Rodríguez que está en el departamento de Madrid Gracias por ver el video